Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video voy a hablar de un tema que la verdad muchas veces llegué a pensar todas estas mentiras, ¿no? Y es que muchas veces desconocemos gracias a la desinformación qué es lo correcto allá afuera, qué es lo incorrecto y creo yo que al pasar de estos ocho años trabajando en el área del ciclismo, vendiendo bicicletas, arreglando bicicletas he aprendido y me he informado un poco más pero al igual siento yo que siempre hay momentos de mejora al igual los invito siempre a comentar en estos videos para que todos aprendamos de algo nuevo cada día más ya que ni tú, ni yo, ni nadie en el mundo es perfecto por eso hoy les voy a hablar de unas cuantas mentiras que llegué a pensar del ciclismo por mucho tiempo y después, tras años de experiencia, me di cuenta que probablemente todo esto que me contaron estas personas no estaban 100% en lo correcto Bueno, lo primero y esencial, y es que creo yo que siempre tengo que decir entre mejor o más cara sea la bicicleta, va a haber un mejor desempeño sí, hay una parte real, pero no todo es cierto claro que sí, cuando vemos una bicicleta cara nos damos cuenta que muchas veces viene con mejores rodamientos o de pronto un mejor material, carbono, un poco más cómodo pero muchas veces desconocemos que más allá de la bicicleta hay cosas más atrás el ciclista creo yo que es lo más importante, el desempeño del ciclista qué tan hábil es, ya que no es solamente salir a montar bicicleta ahí tiene que haber cierta técnica así que lastimosamente, pues si tú tienes una bicicleta de 20 mil dólares y te da rabia porque hay gente con bicicletas de 500 dólares que te pasan probablemente sea tu inexperiencia, ¿no? no montar tanto, no entrenar tanto no tener la forma física o la técnica en el ciclismo puede haber una gran diferencia créeme que muchas veces es preferible no tener la top gama del mercado tener una poco más económica pagarte unas clases, pagarte un entrenador que créeme que ahí vas a ver una mayor diferencia que cuando te compras una de las bicicletas más caras del mercado al igual, muchas veces yo no recomiendo siento que muchas veces tenemos una bicicleta mejor de la que necesitamos muchas veces, entre comillas, en muchos estilos malgastamos el dinero ya que terminé haciendo más un dolor de cabeza, un costo mayor en servicio y siempre necesitamos algo un poco menor que claro, para mí, si se puede carbono, mucho mejor, mucho más cómodo pero no significa que por tener carbono voy a ganar todas las carreras hay cosas más atrás así que creo yo que la primera gran mentira que me creí por mucho tiempo era que pues si no tenía lo mejor, no iba a ser el mejor y no es así muchas veces cuando inclusive no tienes lo mejor puedes llegar a ser mucho mejor que aquellas personas que allá afuera tienen el dinero del mundo y pueden comprarse una mejor bicicleta pero si no tienen la mejor forma física o están en falta de técnica créeme que va a haber una diferencia muy grande otra mentira que también me creí por mucho tiempo es que entre más suspensión, más cómodo será la rodada ya que me refiero con esto tener una suspensión gigante pues de pronto muchas veces buscamos esto cuando estamos buscando una bici urbana una bici híbrida entre más suspensión venga pues voy a ser mucho más cómodo y no siempre es así lastimosamente, claro que sí en terrenos destapados en terrenos con mucha roca la suspensión va a ser muy necesaria nos va a ayudar mucho pero muchas veces en comodidad nos vamos a dar cuenta que en la carretera no necesitamos una suspensión ya que puede hacer de pronto un dolor de cabeza más que una comodidad ya que va a absorber energías de las cuales queríamos invertir más en la carretera y no que perdieramos esta energía con estas suspensiones y terminamos rebotando y siendo muy incómodos y probablemente una menor suspensión nos haga ir más rápido y más cómodos en ciertos terrenos así que saber elegir la bicicleta correcta para el terreno adecuado va a ser la diferencia en absoluto y es que además no solamente la suspensión nos puede hacer una diferencia al final una suspensión va a pesar bastante 1, 2, 3, 4, hasta 5 kilogramos y al final si utilizamos de pronto unas llantas unas cubiertas un poco más anchas bajamos un poco la presión va a haber una mayor diferencia y nos vamos a sentir mucho más cómodos así que no siempre en tener una mayor suspensión a comparación de otra bicicleta no significa que vaya a haber una mayor comodidad a la hora de montar bicicleta siempre tenemos que analizar el terreno en el que estaremos andando otro mito que también me dijeron por mucho tiempo cuando de pronto era un poco más joven de pronto me interesaba un poco más la carrera y pues al final pues yo no contaba con el dinero era una persona que a duras penas ahorraba le tocaba arreglar todo desde casa tenía una bicicleta de acero, de aluminio siempre soñaba que una bicicleta de carbono no sabía si alguna vez en la vida iba a poder comprarla y además siempre que sabía montar bicicleta pues yo iba ahí con mi juguito de limón que me hice en casa porque pues era lo único que me alcanzaba y veía a toda esta gente con suplementos con geles que al final terminan costando demasiado y yo siempre pensaba ya entiendo por qué no soy tan rápido como ellos o de pronto ya entiendo por qué no se cansan y es que al final creía yo que estos suplementos eran 100% necesarios a la hora de montar bicicleta sí ayudan pero no siempre son los mejores siento yo que hay cosas mucho más importantes si yo como suplementos y esto y después llego de montar bicicleta a comerme una hamburguesa gigantesca y al otro día pizza pero a comparación la otra persona que de pronto no tiene tanto dinero para los suplementos llega, se come una ensalada algo de pronto más nutritivo una carne llega, duerme sus 8 horas creo yo que muchas veces te dará un mejor beneficio alimentarte muy bien día a día comer bien no comer muchas grasas nada de pronto en altas calorías dormir muy bien descansar a comparación de estar comiendo suplementos todo el tiempo que sí es muy importante la hidratación y la alimentación en la bicicleta ya es otro vídeo en el que podemos hablar de ello pero en sí no siempre tienes que tener los suplementos más caros en la vida puedes hacer barras energéticas en casa muy económicas hay muchas opciones y no porque tus compañeros tienen el dinero para comprar sus suplementos significa que sean mejores que tú sino que simplemente si tú te adecuas muy bien te nutres muy bien comes comida saludable duermes lo necesario y al final te alimentas bien en la bicicleta no tienen que ser los suplementos sino comida casera hecha en casa puede dar una gran diferencia y nunca necesitar de estos suplementos que te venden en el mercado diciendo que son los mejores para ti otra mentira que también escuché mucho allá afuera era que pues al principio yo quería mejorar mucho en el ciclismo entonces me decían no, no, es que tu problema es que no estás montando no estás montando lo suficiente entonces digamos yo salía y hacía una hora no, no, es que tienes que montar dos horas salía a montar dos horas y me decían no, no, es que cinco horas entonces al final uno decía no, pues mi problema es que no estoy montando lo suficiente y no significa que por montar más llegues a ser más rápido allá afuera inclusive se han dado cuenta que ciclistas profesionales nunca siempre llegan a andar en esas zonas unas que te hacen excederse una zona dos, una zona tres puede llegar a ser mucho mejor que una zona cinco en muchas ocasiones así que no siempre andar más rápido te va a hacer ir más rápido cada vez pero sí, entrenar de forma inteligente te va a ir a hacer andar más rápido no significa que porque todos los días andes 300 kilómetros te vas a hacer la persona más rápida del mundo no, siempre van a dar trabajos específicos no solamente es montar bicicleta ejercitarte, hacer ejercicio, estirar, descansar van a haber muchas más cosas allá afuera y no, porque todos los días ruedes más y más significa que vas a ser mejor tienes que hacer un trabajo inteligente yo no soy un entrenador para decirte qué hacer yo ya te lo recomiendo ir con un entrenador en específico pero te vas a dar cuenta que aquella persona globera que te decía que porque andarás mucho más y más y más y vas a ser mejor ya la tecnología nos ha demostrado que no es tanto así sino que entrenar de forma inteligente en donde muchas veces inclusive salir a caminar es una forma de entrenamiento va a ser una mayor diferencia a salir a montar sin saber nada muchos kilómetros y volver a casa esperando que mejores de la nada al igual siento yo que es muy importante siempre escuchar al cuerpo si nos duele algo no sobreexcedernos créeme que lo que he aprendido yo es que los deportistas de alto rendimiento que han podido triunfar que han podido seguir adelante son los que siempre evitan lesionarse cada vez menos y menos porque lastimosamente una lesión nos puede dejar en cama por meses 5, 2, 3, 4, 8 meses hasta un año y créeme que la diferencia de una persona que lastimosamente se tiene que quedar en casa por una lesión a la persona que se cuidó que se alimentó bien que estiró que siguió que no se excedió puede llegar a tener un rendimiento mucho más alto a futuro ya que al final se cuidó mucho mejor que la persona que de pronto llegaba a un peor hábito o que se excedió porque pensaba que ir a hacer 300 kilómetros diarios era mejor y terminó lesionándose y al final terminó un mayor dolor de cabeza que cualquier cosa una gran mentira que también me increíble bastante que ya les hice un vídeo sobre esto es pensar que entre mayor PSI entre mayor bar entre mayor aire le coloquemos a nuestras cubiertas vamos a andar mucho mejor y hemos descubierto que no que dependiendo de nuestro peso del tipo de ciclismo que estemos haciendo el bar el PSI y el aire que le vamos a colocar en nuestras cubiertas va a ser totalmente diferente al igual nuestra cubierta adelante puede que llegue a tener mucho menos PSI mucho menos aire que nuestra cubierta de atrás porque estamos colocando la mayoría de peso atrás al igual también en mountain bike van a colocar diferentes PSI comparado a una de ruta no siempre tenemos que ir en ruta a 110 puede haber una mayor comodidad y al final inclusive ir más rápido si colocamos de pronto 80 porque pesa mucho menos así que es muy importante analizar y no creernos esta gran mentira que todo el mundo debería andar a la misma cantidad de aire que yo que llegué a pesar 130 kilos y una persona de 60 kilos todos deberíamos ir a 110 en ruta eso no es real es una mentira totalmente así que es muy importante analizarte conocerte y probar qué tipo de PSI o cuánto PSI sería el correcto para tu bicicleta en específico otra gran mentira y obviamente esto ya pasó antes de pronto de trabajar en el ciclismo era que yo pensaba que mi bicicleta pues al final pues no sé inclusive tener una bicicleta de 20 50 dólares que creo que ya no existen en este momento pero una bicicleta muy económica pero en sí pues como tener una bicicleta económica yo juré que solamente tocaba de pronto echarle colocarle aire a las llantas de pronto hay veces lubricar inclusive ni lubricaba la cadena de mi bicicleta y ya no no necesita nada más se desajustaron los frenos pues apretarlos un poco pero en sí el mantenimiento de mi bicicleta es mucho más primero complicado se podría decir innecesario en tu bicicleta ya que como les he dicho he hecho bastantes videos de esto pueden ocurrir grandes errores en tu bicicleta si nunca cambias la cadena muchas veces desconocemos o sea digamos si tú me preguntas a mí yo no sé de motocicletas creería yo que te voy a cambiar de la cadena pero por por lo que veo en el ciclismo pero si yo no montara bicicleta si yo nunca hubiera andado en bicicleta yo creería que una cadena de una motocicleta nunca se debería de cambiar al igual pasa lo mismo en el ciclismo se tienen que cambiar las cadenas se tienen que lubricar también muchas partes de la bicicleta se tienen que cambiar el óxido puede corroer muchas partes de la bicicleta así que el servicio por lo menos una vez al año es muy necesario sin importar el tipo de bicicleta si tienes la bicicleta más económica una vez al año pero si tienes una bicicleta bastante cara de alta gama aún más se necesita un mayor servicio cuando hablamos de temas de rodamientos de suspensiones todo esto va a necesitar un servicio así que no es simplemente comprar una bicicleta el servicio tiene que ser siempre hecho al tiempo correcto lo puedes hacer desde casa si te sientes hábil con ello al igual yo siempre recomiendo una tienda porque hay gente especializada en ello también te van a decir si de pronto necesitas alguna garantía cosas así así que es muy importante por lo menos una vez al año llevar tu bicicleta a un mantenimiento otra mentira que también creí por mucho tiempo era como yo desconocía qué tan frágil o qué tan bueno era el carbono era que yo pensaba que solamente las bicicletas de ruta estaban diseñadas para carbono y no el carbono lo vemos en muchos estilos de bicicletas de afuera y lo vemos también en mountain bike en las bicicletas de montaña cross country trail vemos que es una de las cosas más usadas el carbono es un material que al final termina siendo bastante fuerte y está diseñado inclusive para hacer saltos obviamente no excederse hay ciertas garantías que no se van a cumplir si haces un mal uso de ello pero en sí el carbono no es tan frágil como piensas pero tampoco nos tenemos que confiar de que con cualquier golpe va a resistir como ya hablé en otro video tenemos que tener un cuidado muy especial con el carbono pero en sí no hay nada de malo de comprarte tu bicicleta de montaña de carbono ya que te va a traer muchas buenas mejoras de lo que pensabas teniendo un carbono te vas a sentir primero mucho más ligero mucho más cómodo las vibraciones se van a absorber mucho más el control va a ser un poquito mejor así que creo yo que si tenías miedo de comprarte una bicicleta de carbono ya sea de ruta o de montaña existen de todo tipo y no hay ningún problema comprándote una de ellas al final esa es una de las cuantas mentiras que llegué a creer por mucho tiempo del ciclismo como siempre lo digo hay muchas más que dejo afuera de este video si les gustaría que hiciera otro video déjenme en los comentarios también cuéntenme ustedes que mentiras le contaron porque uno siempre se sorprende siempre te cuentan digamos hay otra mentira que me acordé en este momento pero una vez me dijeron oye es verdad que estos motores que están en el centro de la bicicleta cuando se les acaba la batería se bloquean y tú no puedes pedalear y yo quedé así pero que tienda te dijo esto que te quiere vender un motor más barato de la llanta trasera que es esto hay muchas mentiras allá afuera que tú siempre te sorprendes de las cosas que puede llegar a decir la gente al final como digo nadie es perfecto cuéntenme ustedes en los comentarios que mentiras han escuchado ustedes que les ha sorprendido si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye